Los primeros secos sorteamos del seco número 30 al sexto seco y justo en ese momento procedemos a sortear esos cinco secos restantes y por supuesto ese premio mayor de la lotería de Manizales que desde hace algunos meses aumentó a los dos mil millones de pesos. Justo en este momento usted está viendo los resultados de esos primeros secos a través de las pantallas de los televisores de nuestro canal Telecafé. Si quiere revivir todos esos resultados puede hacerlo mañana jueves ingresando a www.loteriademanizales.com y allí saber si es alguno de esos afortunados de esos 30 secos o por si el contrario es el feliz ganador de ese premio mayor de los dos mil millones de pesos. Recordarles que siempre la cita es a la misma hora miércoles 11 en punto de la noche en vivo y en directo desde las instalaciones de la lotería de Manizales y pues para que usted pueda revivir todo esto puede hacerlo a partir de mañana. Es momento de conocer esos cinco secos restantes. El quinto seco por un valor de 100 millones de pesos. Nuestro premio mayor es cumplir 100 años al lado de nuestra gente. Lotería de Manizales desde 1922 cumpliendo los sueños de todos los colombianos. Quinto seco por 100 millones de pesos para el número 9, 6, 4, 4 de la serie 190. Quinto seco por 100 millones de pesos para el número 9, 6, 4, 4 de la serie 190. Cuarto seco por 100 millones de pesos para el número 9, 6, 4 de la serie 190. Cuarto seco por 100 millones de pesos para el número 9, 6, 4 de la serie 190. La lotería de Manizales estrena su nuevo plan de premios con un premio mayor de 2 mil millones de pesos, 30 premios secos y más oportunidades de ganar. Compra mañana mismo el billete a tu lotería de confianza. Cuarto seco por 100 millones de pesos para el número 8, 0, 8, 3 de la serie 0, 18. Cuarto seco de la lotería de Manizales por 100 millones de pesos para el número 80, 83 de la serie 0, 18. Tercer seco también por 100 millones de pesos. Millonario con la devuelta de los mandados. Compra la lotería de Manizales por solo 10 mil pesos el billete y 2 mil la fracción. Empieza a vivir la vida que siempre soñas. Tercer seco de la lotería de Manizales. Hoy es miércoles 22 de junio del año 2022. Para el número 9, 7, 7, 2 de la serie 143. Tercer seco de la lotería de Manizales por 100 millones de pesos. Los invitamos a comprar la lotería de Manizales de forma física virtual para el sorteo del próximo miércoles. Tercer seco de la lotería de Manizales por 100 millones de pesos para el número 5, 3, 8, 4 de la serie 0, 187. Segundo seco por 100 millones de pesos para el número 5, 3, 8, 4 de la serie 0, 187. Nos vamos acercando primer seco por 200 millones de pesos. Y recordarles pues que ahora tendrán la posibilidad de ganar un premio mayor de 2 mil millones de pesos o tal vez también un seco de 200 millones. Así podrás vivir la vida que siempre soñaste. Compra la lotería de Manizales y cumple tus sueños. Primer seco por 200 millones de pesos. Para el número 6, 8, 0, 2 de la serie 0, 45. Primer seco por 200 millones de pesos para el número 6, 8, 0, 2 de la serie 0, 45. Y llegó el momento más esperado por todos los televidentes. A ver quién es ese ganador o esa ganadora. Del premio mayor de la lotería de Manizales de 2 mil millones de pesos. Nuestro premio mayor es cumplir 100 años al lado de nuestra gente. La lotería de Manizales desde 1922. Cumpliendo los sueños de todos los colombianos. La lotería de Manizales desde 1912. Cumpliendo los sueños de todo un país. Gracias Colombia. Primer seco o seco mayor de la lotería de Manizales por 2 mil millones de pesos. El premio mayor es para el número 2, 6, 0, 7 de la serie 0, 22. Premio mayor de la lotería de Manizales para hoy miércoles 22 de junio del año 2022 para el número 2607 de la serie 0, 22.